suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis antes de empezar no te olvides de darle me gusta pulsar el dedito de arriba que no te va a costar nada es totalmente gratis para que este vídeo llegue a más culés como tú buenas amigos culés qué tal estamos voy a aprovechar este vídeo para mandar un saludo a Efraín Bárcenas un seguidor de este canal que me lo ha pedido hoy y ahora sí vamos al lío estoy alucinando con algunos comentarios que estoy leyendo hoy echando mierda a nuestro presis al Laporta por la denuncia ayer del Barça al Ibero por el impago del 40% acordado por Barça Studios que Laporta es un inútil que no ha podido cerrar la venta del 10% de Barça Studios que está arruinando al club y cosas más fuertes que no puedo decir en este vídeo y lo más grave de todo esto es que vienen de parte de algunos periodistas incluso youtubers que supuestamente son culés vamos a ver yo ahora voy a contestar a estos sinvergüenzas para empezar quien ha incumplido el contrato es libero o sea que tiene que ver Laporta con que la empresa alemana haya incumplido una cosa que ha firmado y segundo el Barça tiene el derecho a denunciar a esta empresa alemana por no cumplir lo que ha firmado o sea que hay de malo en esto que o sea que mal ha hecho Laporta aquí es más les voy a dar una mala noticia a estos haters de Laporta que por cierto no son culés la Laporta lo tiene todo atado y todo bajo control referente a esa palanca del 10% de Barça Studios en los próximos días habrá una pedazo de noticia referente a este tema o qué pensáis que Laporta es Bartomeu o que solamente estaba tomando el té con los jeques en emiratos árabes o qué ahí lo dejo y ahora sigamos con el temazo principal como sabemos mañana día 2 de enero se abre de manera oficial el mercado invernal de fichajes en nuestro Barça está rastreando el mercado en busca y un centrocampista pivote también polivalente que pueda sustituir a Gabi vamos primero con los jugadores y centrocampistas importantes que acaban contrato en este año 2024 vamos a por ello empezamos como no con Kylian Mbappé como sabemos pues acaba contrato en este año 2024 en junio todavía no ha renovado con el Paris Saint Germain valor de mercado 180 millones de euros no va a fichar por el Real Madrid diga lo que digan la caverna es una cortina de humo como todos estos años anteriores y ojo si no renueva por el PSG el Barça lo va a intentar en verano y si no tiempo al tiempo Adrián Rabiot centrocampista de la Juventus buen centrocampista valor de mercado 40 millones de euros también termina contrato en junio de 2024 sonó muchísimo para el Barça en la temporada 2019-2020 cuando jugaba en el PSG la directiva de Bartomeu lo rechazó fichó por la Juventus como sabemos y ahora mismo pues de momento sigue sin renovar por la bequia señora Thomas Southek jugador del West Ham inglés buen jugador valor de mercado 35 millones de euros también acaba contrato en este en junio de este año 2024 Fielinski jugador del Nápoles valor de mercado 30 millones de euros queda libre también en junio de este año 2024 todavía no ha renovado por el club italiano vamos ahora mismo con Mario Hermoso el defensa Atlético de Madrid valor de mercado 25 millones y tampoco ha renovado de momento con el club colchonero Guido Rodríguez atentos al pivote argentino del Betis valor de mercado 24 millones de euros también como sabemos le gusta a Xavi es uno de los pivotes uno de varios pivotes que gusta a Xavi sigue sin renovar y acaba contado también en junio de este año 2024 Rafa del Benfica lo mismo 22 millones de euros queda libre también este año Juan Bisaca buen jugador del Manchester United mismo caso también queda libre valor de mercado 20 millones de 20 millones de euros Camada media punta japonés del Eintracht de Frankfurt gran jugador también queda libre valor de mercado 20 millones de euros el delantero Irani Taremi del Porto portugués queda libre también valor de mercado 18 millones de euros Brownie del Aston Villa 18 millones de euros valor de mercado Wilfred Ndidi atentos también a este jugador del Leicester gran pivote 26 añitos valor de mercado solo 18 millones de euros queda libre este año no quiere renovar por el Leicester y uno y es uno de los pivotes que le encanta al club y a Xavi pero sobre todo al club y a nuestro precis a la puerta Lindelof del Manchester United lo mismo 18 millones valor de mercado Pablo Forlans jugador español del West Ham United 17 millones valor de mercado Gabigol 17 millones valor de mercado Lloyd Keeley 16 millones de mercado Yenacho del Leicester otro buen centrocampista valor de mercado solo 16 millones de euros Thiago Yalo 15 millones de euros juegan del Lyon francés Che Adams jugador del Southampton 15 millones de euros valor de mercado Alex Meret jugador del Nápoles 15 millones valor de mercado Kenny Tete también 15 millones valor de mercado Anthony Martial delanterazo termina con todo con el Manchester United no tiene pinta que va a renovar y valor de mercado solo 15 millones de euros Ojo ahora mismo a este jugador Jorginho el gran pivote ítalo-brasileño del Arsenal No va a renovar por el Arsenal acaba contrato en junio de este año y tiene un valor de mercado de tan solo 15 millones de euros Es un pivote que le encanta a la directiva y a Xavi también Leonardo Barreiro 14 millones de euros valor de mercado Koke ojo también a Koke sería una buena opción para el Barça 14 millones solo de valor de mercado Y es un pedazo de centrocampista al menos en mi opinión Y ahora sigamos con el temazo principal Bombazo de última hora Una fuente deportiva muy importante y cercana al club acaba de informar Que el Barcelona ya negocia con estos tres brutales pivotes Que terminan contrato en este año 2024 para sustituir a Gabi El objetivo de este fichaje es acabar de una vez por todas Con el grave problema que tiene el Barça con el 5 Sobre todo después de la salida de Sergio Busquets Ya que como sabemos Orión Romeu no ha podido solucionar el problema del pivote del Barça Los tres pivotes que está negociando el Barcelona ahora mismo para solucionar el problema de la medular Son los siguientes Guido Rodríguez pivote argentino del Betis 29 años y favorito de Xavi Georginio pivote ítalo-brasileño de 32 años que juega en el Arsenal Y favorito de Deco Y por último Wilfred Ndidi Internacional nigeriano de 27 años que juega en el Leicester Y el gran favorito de nuestro Prezi Jean Laporta No cabe duda que los tres son unos brutales pivotes Pero en mi opinión el Barça debe fichar a Wilfred Ndidi El pivote del Leicester de 27 años Nigeriano y el gran favorito de nuestro Prezi Jean Laporta Por varios motivos Edad, calidad, precio y sobre todo físico A nuestro Barça le falta físico en el centro del campo Estaremos atentos a los acontecimientos Esta ha sido mi grandísima noticia de hoy amigos culés No os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada Pulsar un like como siempre Y dejarme comentarios para cambiar opiniones Muchas gracias Forza Barça por siempre Vamos a por todas Y nos vemos muy pronto En mi próximo vídeo ¡Vamos!